Hola amigos de canal nos encontramos acompañados del arquitecto y museógrafo Yoshio Kano del proyecto Caral quien el día de hoy va a responder una de nuestras preguntas ¿Cómo estás Yoshio? Muy bien Teresa, feliz que hayan venido a visitar acá Caral conocer esta civilización tan antigua la ciudad sagrada de Caral que es impresionante y nada, que bueno que hayan podido venir acá a visitar La inmensa pregunta museal que queremos realizarte es acerca de qué cosa es la museografía Bueno, yo sé que pueden haber muchas respuestas pero voy a hacer una en base a lo que yo he venido haciendo para mí la museografía es el componente de diseño de la museología es hacer la parte visual todos los elementos museográficos, vitrinas infografías, los soportes las esculturas todo ese concepto de diseño es la museografía y tiene que ir muy acorde con la parte conceptual o del guión museológico entonces, ¿cómo convertimos este guión? este concepto en una realidad concreta que la gente pueda visitar pueda recorrer entonces, de eso se encarga la museografía bueno, eso es lo que hacemos acá yo me encargo justamente de hacer la museografía de los centros de interpretación de Caral reúno toda la información que los arqueólogos bueno, en sus investigaciones nos proporcionan los hallazgos en fin y con la arqueóloga que es museóloga realizamos el guión científico y luego ya yo me encargo de diseñar a ver, una vitrina por acá esta parte vamos a presentar esta colección museable es la que vamos a ubicar por ese lado las infografías las gráficas las luces en fin y el recorrido obviamente como hacer un recorrido que siempre mantenga el interés por ir descubriendo poco a poco lo que se presenta en el recorrido museográfico la idea es que no se presenta de una sola vez sino que el visitante pueda recorrer pueda ir descubriendo pueda sorprenderse en cada secuencia que avanza y además que la información sea muy clara bastante amable para poder observarla y entenderla tiene que agradar la museografía tiene que ser agradable y sobre todo con mensajes a diferentes niveles para que personas que niños o jóvenes que a veces no les gusta leer tanto pero igual con información corta puedan entender lo que se quiere explicar pero también hay información para personas más acuciosas o académicas que quieren mayor contenido si también hay un contenido para que ellos puedan tener más información entonces nosotros pensamos en la museografía de esa manera que tenga varios niveles de contenidos entonces uno puede hacer un recorrido bastante rápido o también muy detenidamente y ver cada detalle de lo que se muestra hemos podido apreciar que tu trabajo implica llevar las investigaciones arqueológicas de Caral a diferentes espacios salas de interpretación y exposiciones itinerantes ¿cómo adecuas un concepto a diferentes ambientes? sí es todo un reto uno de los objetivos de la zona de la cruz de Caral es la difusión de los valores de Caral la estrategia muy bien pensada de la doctora podemos volver a recuperar entonces ese mensaje es lo que llevamos a diferentes partes es el esfuerzo de llevar la exposición itinerante entonces sí pues efectivamente hemos tenido que ir elaborando recursos que sean adaptables que sean muy flexibles de adaptar a diferentes espacios porque a veces no se dispone de espacios así amplios como uno quisiera o con la luz correcta o con las instalaciones completas entonces diseñamos módulos que puedan desplegarse o dividirse y poder adaptarlos a diferentes tipos de espacios a veces son muy estrechos a veces son o muy chatos entonces pero hemos tenido que hacerlo así porque claro en el Perú no se cuenta pues con variedad de espacios culturales de galerías amplias pero sí es necesario que las personas conozcan de los valores de caral entonces es un reto pero es muy bonito ¿cómo lo hacemos? tratamos de diseñar módulos que sean que tengan dimensiones exactas pero flexibles para adaptarlos a diferentes tipos de espacios y bueno generamos colores llevamos iluminación siempre que tenemos que adaptar a los paneles o sea cada panel ya cuenta con una instalación interna de luces entonces se nos hace más fácil poder hacer la instalación porque a veces los espacios no cuentan con luminarias dicróicas o leds entonces ya nuestros paneles tienen toda esa implementación entonces se hace más fácil hemos podido apreciar que también utilizan elementos tradicionales y a la vez también utilizan bastante tecnología ¿puedes comentarnos un poco acerca de eso? la tecnología hay que saber aprovecharla adecuadamente para que no nos absorba totalmente porque a veces las personas puedan quedarse solamente en un televisor y punto la idea es poder combinar equilibradamente ambas cosas lo tradicional con la tecnología la tecnología ayuda muchísimo sobre todo para tener información adicional o tener información visual que sea muy atractiva muy poderosa que llame sobre todo a los niños y jóvenes que son los que más utilizan entonces hemos ido implementando poco a poco a la museografía pantallas táctiles multimedia interactivos juegos incluso con internet también aplicaciones pero siempre es importante la colección museable este es el registro cultural real de lo que estamos hablando en eso se sustenta todo el discurso entonces eso es lo que hay que saber apreciar darle el valor la colección los hallazgos que se han encontrado en Caral son sumamente importantes no solamente por su antigüedad sino por lo que podemos descubrir en ellos entender con ellos por ejemplo la colección de las esculturas de Inarcia no cocina es la representación de las personas que vivieron que construyeron las pirámides que dirigieron toda esta civilización no se ha encontrado hasta ahora en tierros por ejemplo de ninguna de las personas de élite nada pero hemos se ha encontrado sus representaciones entonces eso es nos da muchas luces acerca de la sociedad y los demás elementos culturales como las chicas bueno los mates entonces nos habla de una sociedad muy compleja es una civilización la primera civilización entonces siempre es importante mostrar el registro de los objetos culturales y eso también claro obviamente combinarlo con la tecnología muchas gracias Yoshio entonces amigos de Canal Museal ya sabemos que cosa es la museografía como puede aplicarse en diferentes espacios y que recursos se utilizan y están invitados obviamente a venir a la ciudad Sagrada de Caral es un recorrido sumamente interesante no solamente uno va a aprender acerca de lo grandioso que ha sido nuestros antepasados es decir nuestros antepasados lograron una civilización tan importante a nivel mundial hemos sido potencia mundial y eso nos enseña que tenemos la capacidad de volver a hacerlo y con conocimientos con ciencia y tecnología que sea original que podamos nosotros mismos crear no solamente importar ahora casi no importamos toda la tecnología pero Caral nos enseña que tenemos la capacidad de hacer también nosotros adaptados a nuestra propia realidad estos avances que lograron nuestros ancestros gracias gracias y así ya saben amigos de canal museal aquí en Caral la ciudad más antigua de latinoamérica hay mucho por ver conocer y además muy bien presentada gracias al trabajo que realiza todo el colectivo de especialistas arqueólogos y arquitectos museólogos como Yoshio Kano nos vemos muchas gracias chau